Al menos cuatro sicarios participaron en la ejecución del joven que saltó a la fama por videos subidos a la internet. Juan Luis Laguna Rosales, llamado el pirata de Culiacán ofendía, denigraba y amenazaba a diferentes personas por lo que cualquiera de las personas ofendidas pudo asesinarlo, aseveró Raúl Sánchez Jiménez, fiscal de Jalisco. Laguna Rosales publicó hace poco un video en redes, en el que insulta y reta a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El fiscal de Jalisco fue entrevistado en el noticiero La Primera, de MVS, que conduce Luis Cárdenas, y recordó que Laguna Rosales fue ejecutado en el bar Mentados, ubicado en la colonia Los Cajetes, en Zapopan. Hasta ese lugar arribaron cuatro sujetos fuertemente armados, quienes se dirigieron a la mesa donde se encontraba el pirata de Culiacán y le dispararon. En los hechos murió también el presunto dueño del antro, Menta 2.